¿Qué es la agricultura en África? Yo creo que la agricultura en África es un potencial. Tenemos una cantidad muy grande de tierra, de agua, de consumo, y creo que esta conferencia será muy importante para llamar la atención de los africanos, de los gobiernos, del potencial que existe en este continente, pero también de otros países que están fuera de África, para transferencia de tecnología, por ejemplo, y también financiación. Creo que este evento será importante para traer a la gente la idea de que hay mucho que hacer y hay un potencial tremendo en África. Si la cooperación sur-sur-Brasil-África es muy grande, bueno, África es un continente inmenso, Brasil es un país grande, y comparando las dos regiones creo que hay mucho que hacer. Y Brasil, desde el año 2003, cuando el expresidente Lula dijo que África sería una prioridad para su gobierno, de hecho, lo hizo bien, y a partir de este momento muchas empresas y muchas universidades y también académicos empezaron a mirar hacia África como una oportunidad de diálogo, de cambio de informaciones y también cambio de tecnología. Yo creo que la cooperación sur-sur, de hecho, es una realidad, y Brasil, a través de programas directos con la Agencia Brasiliana de Cooperación, hace un papel, desempeña un papel muy importante. En Mozambique, por ejemplo, tenemos una sede, una base de la Embrapa, y también tenemos otra base en Acre. Estas dos regiones, dos países, Ghana y Mozambique, Maputo en Mozambique y Acre en Ghana, tienen una oportunidad de recibir la tecnología de Brasil, de la Embrapa, que es una empresa muy conocida a nivel mundial, que tiene una base de ensayo, de tecnología, de informaciones, que ahora también empiezan a cambiar al revés. Y muchas oportunidades que uno ve en África empiezan a aparecer en Brasil, y esto creo que es un cambio de paradigma muy importante para África y para Brasil. El rol de FAO es importantísimo, porque la organización que tiene en su génesis la idea de aumentar la producción de alimento y disminuir y acabar el hambre en el mundo, porque es un problema todavía, se constraje esto, de hecho, todavía hay gente que pasa, que tiene hambre, que muere de hambre, y la FAO juega un papel importantísimo, porque trae a la mesa de debate, de discusiones, ideas, y además de esto, acciones. Yo creo que es el punto focal de la participación y la idea que FAO trae cuando empieza a hablar, cuando trae la gente, cuando traen los gobiernos, cuando traen los expertos para decidir o para hablar sobre oportunidades en África, por ejemplo, y también en otras partes del mundo. Y también en otras partes del mundo.